anda pal carajo tema Wisin tema Anuel todo el mundo metido aquí se llama mi ex obviamente tenemos que activar lo que hace tiempo no activamos y llevamos una vagancia brava y tenemos que hacerlo antes comparte este en vivo dale a la campanita suscríbete a este canal de youtube activamos el parabreo el coyote de show Mario B.I. Rover Fanta Cuca de maestra decir porque activamos este parabreo estaban un doble aticiando hace un rato con Wisin o sea tirando fotos y eso que iban a estrenar un tema obviamente en esta premiación que está corriendo ahora mismo a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico estrenan temas obviamente estamos aquí tenemos que reaccionar dicen que el contenido de este video que se llama mi ex es duro este coyote Mario y Rover gracias y como Mario nos pidió porque no tiene Robert no te escuchas Robert no te escuchas no te escuchas no te escuchas Robert tú no te escuchas pero a lo que Robert se conecta nuevamente pero era meritorio hacer este palabreo de esos dos yo en verdad no lo veía venir yo no sabía yo sí yo sí sabía yo sí sabía no yo no lo sabía no lo sabía me encanta el coyote como se hace el pendejo el coy no no honestamente un tipo un tipo que estuvo con Wisin hace unos días en Miami y él me dice a mí que no sabía no te escuchas no te escuchas no te escuchas papi tienes problemas con el micrófono algo está conectado ahí Mario no te escuchas ahí no no te escuchas lejos papá te escuchas lejos parece pasar algo ahí pero qué raro ¿verdad? Robert estuvo ahí y tú sabes lo peor del caso y perdón comparten este en vivo tenías el mismo problema en el último palabreo que se grabó hace como dos meses y medio y tú no has tenido la capacidad de ir a cambiar lo que tienes jodido en tu casa es que hay que joderse contigo brother tú sabes que eso está mal hace tiempo papito no te escuchas mi amor si me lo conseguí ese ruido estos problemas técnicos un canal como este bendito sea la madre el diablo molusco te ve el canal que está prendido molusco te ve pegándolo con tenero ahí 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 esto da vergüenza caballo esto da vergüenza Robert ya vengo ahora ya yo sé lo que ya yo sé lo que es dale dale qué bueno ya te escuchas tú tienes gafas el té ahí tienes gafas el té ahí ¿por qué gafas el té? ya che té y negro como dicen té y negro pero volviendo otra vez es meritorio el junte de Wisin y Anuel es meritorio hacer un palabreo eso es de mis canciones favoritas de Anuel con Wisin es del disco del primer disco de Anuel después que salió de la cárcel de Real Hasta la Muerte el tema que él tiene ahí con Wisin es de mis temas favoritos muy duro muy duro definitivamente muy duro este así que nada no voy a esperar por Robert que se conecte Robert que escucha a mí este camino este o espero por Robert ¿qué dicen los comentarios de la gente? sí que diga la gente si esto era es que Robert siempre hace falta porque siempre ahora mismo la gente siempre está diciendo que esperemos por Robert no inclusive inclusive porque la gente está ahora mismo entretenida diciendo no Hacho no si Robert no lo molesten fue algo técnico le pasa a Molusco papi lo estuvieran acabando ahora mismo liquidando liquidando si el micrófono de Molus no sirviera esa mierda pero acá respeten a Robert tanto porquería tipo bueno sí papi así ya ahí leí los comentarios cómprale uno a Molus como si tú tuvieses que comprárselo no 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 es que ese micrófono que él tiene ese micrófono que él tiene yo se lo di con todo y cabello este no es ese es el rascabicho ese no es ese es el rascabicho este no chacho muchacho mira la caja de este micrófono aquí muchacho porque te lo digo cabrón porque te lo digo cabrón esos son audífonos cabrón esos son audífonos cabrón mira que clase charlatán que charlatán porque estos tipos de micrófono no vienen en ese tipo de caja cuando yo cambie por estos micrófonos que yo esto te di uno a ti sí pero no no es el micrófono es la caja que papito esa caja es barata hace meses mi amor porque no la caja es nueva papita esa caja es nueva son que se yo cuando empezó el palabreo cabrón hace como tres años tres años tres años voy a escucharlo quiero escuchar mi ex Anuel con Wisin ok vamos a escuchar el tema no estoy para este charlatán que es una cosa increíble cabrón este tío vamos a escucharlo compártelo en vivo como Molusco TV zumba espérate hay una mano aquí espérate que hay una mano que es eso una mano de una oye sí como nada de chica de una chica sí de chica ok muy bien mi ex siento que viene tiraerito de la vuelta para el tele vivo con el palabreo ahí está el tanque de guerra de Anuel te vi con él y mírate para el lado se ve que todavía me has pensado uy mamma mía no te he olvidado aunque reconozco que yo fui el del FAO baby yo sé que tú me extrañas me encanta ese intro me encanta bueno sí está duro no está duro está duro está duro y el camión ese ese no es el de ese no es el de Anuel no me parece no no ese no es el de Anuel ah no es como una picosita verdad más o menos ahí está bueno si es tipo tipo homer ajá tipo homer otro concepto más cuadrado el intro de W de nuevo nos fuimos sí duro el caballo no es el de Anuel 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 aunque reconozco que yo fui el del FAO duro no es el de Anuel yo sé que tú me extrañas aunque borraste mi número sé que lo tienes en tu memoria sé que siento en el barrio eres tu bebé mirando mi historia vamos porque tú y yo somos sex no tengo problema de comerte otra vez ya tenemos confianza tú me llamas a ver no olvides hasta la noche que te estuve triple déjala esto para bajar para tu casa filoteado a metértelo a veces cuesta más perdón hay que pedir perdón si te has coger para que tú me dediques una canción pero no dice cómo te vas a hacer wow 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 espérate wow 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 vamos a empezar fíjate eso sí yo escuché esto pero vamos a empezar con un detalle que producción me dice porque yo no estoy tan pendiente a esto como los dos cabrones de producción que por eso para eso se les paga a que molucos para eso se les paga dicen que este es el carro que se con en el que se conocieron Anuel y Karol G aparente y alegadamente yo no sé dicen que este es el carro este es el carro para 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 como que el carro donde se conocieron espérate espérate eso me dicen producción me lo está diciendo señores olvídense lo que digo yo es producción es aparente y alegadamente no me citen a mí el molu porque no será que salió un video que ellos dicen porque ese carro ni es de Anuel ni era de Karol bueno papá yo no sé vamos a ver que la gente me diga del público o que el mismo Anuel conteste tarde temprano ahí está pero aquí en este verso de Anuel aquí hay una tiraera me dedicaste a una canción bueno vamos vamos a empezar porque la canción se llama Mi Ex y tú sabes que esa es la situación que está viviendo y la situación de Anuel y lo que está pasando actualmente definitivo vamos a seguir escuchando vamos a le di para atrás un poquito vamos a escucharla adelante compártela en vivo Si estás con él ¿Para qué me dedicas a una canción? ¡Anda pa'l carajo! ¡Anda pa'l carajo! ¡Anda pa'l carajo! Si estás con él ¿Para qué me dedicas a una canción? Pero podemos oír la canción entera para después hablar No, no, no es que tengo que parar mala mía Mario mala mía Mario pero seguimos escuchando seguimos escuchando seguimos escuchando ahí, ahí ¡Anda pa'l carajo! espérate mala mía volao este tipo está confesando en la piscina en la cama y también en el baño ok, déjame detenerme ok, ok, ok vamos con análisis ok señores este pana se está confesando o sea cometí un foul pero o sea no me vas a olvidar por un foul todavía hay bellaqueras entre tú y yo eso es básicamente lo que dice la letra te escucho Mario voy contigo sí, claro no, yo estoy tratando de escuchar la canción estoy tratando de escuchar la canción tú estás bien emocionado tú estás bien emocionado si el verso si el verso de la can si el verso de la antigua canción de Anuel la que tiró hace una semana atrás estuvo duro este le triplica el verso de esta canción ok, seguimos escuchando para que Mario la escuche completo y pueda tener el análisis del Mario compártelo en vivo estamos en vivo aquí en el palabreo Anuel we sing mi ex wow zumba que a mí también en el baño yo sé que todos esos pedateos no se olvidan solo por un simple engaño no me trates como extraño aunque tú y yo somos ex eh no tengo problema de comerte otra vez eh ya tenemos confianza tú me llamas bebé eh eh no olvido estar dando cheque a tatuas triplex eh cuando tú quieras me llamas yo te voy a buscar para bellaquear yo extraño demasiado ese cuerpo criminal no me niegues que conmigo la pasabas brutal lo de nosotros es inmortal y te imagino desnuda te veo con él y no me saludas pero sé que tú quieres que te sacudas se te note la mirada la duda te quedas muda tú me deseas igual aunque te hagas la ruda baby yo te extraño doble u pero de la gana de verte y comerte tus recuerdos me hace daño chingando en el carro en la piscina en la cama y también en el maño yo sé que todos esos pedateados no se olvidan solo por un simple engaño no me trates como extraño aunque tú y yo somos ex eh no tengo problema de comerte otra vez este video también tiene referencia un poco a incluso hasta vestimenta de las bailarinas mira Luyan yo me conformo con una sola noche no me tosame el sistema y gracias music los legendarios como él para irme a Luyan para irme a Luyan parece ahí está directamente desde la base que duro el to viste ahí parece que el productor no se equivoca porque entonces le mete estas coronas de muertos coronas de flores de flores así como si fuera y entonces al parecer sí bueno sí eso es la ex es la ex pero que supuestamente este carro aquí ellos tuvieron un encuentro por primera vez sigue un productor yo no tengo la información este video también tiene un poco de referencia también mira aquí el video de Shakira con Carol y algunas escenas que había fuego de fondo donde ya están en el piso y toda la vuelta mira la vestimenta también aquí de una de las bailarinas y modelos un parecido un parecido aquí tú sabes usando referencia no es que es 100% igual pero hay una referencia aquí full también el fuego obviamente pues podemos transportarnos un poco al video de Shakira con Carol del disco de Carol G ok hay una parte hay una parte en el video que está Wishing y Anuel y se parece mucho a cuando está Shakira con Carol G mira esta parte aquí ahí está cuál es la parte déjame darle para atrás tú me dices la parte de aquí cuando están ellos todos juntos cuando está Carol G sí pero estaría cabrón que no hubiera estado arrodillado dando cabezazos al piso hubiera estado cabrón esa vuelta Mario te escucho quiero escucharte el video está bueno el video está bueno Mario primero que nada la canción me parece genial yo había ya escuchado una parte de la canción no había escuchado los versos inclusive estuve cerca cuando Anuel envió los versos al estudio donde Wishing y no lo había no lo había escuchado por eso quería escuchar bien los versos de Anuel primero que nada hablando musicalmente de esta canción creo que el concepto es súper acertado por todo lo que está sucediendo en la vida de ambos artistas tanto la de Anuel como la de Carol obviamente la gente va a buscar una una como si fuera una como una tiraera o sea como una continuidad de las canciones de Carol y Anuel está contestando y unas referencias de video o esto es para ella o esto es para él pero en realidad lo que aquí quiero lo que quiero eh hablar mucho es resaltar es como Anuel o sea ningún artista que haya estado con un artista de de gran de tal magnitud como es Carol y con las canciones que ha zumbado con el disco tan genial que es un vocabulario llega a ser otro artista que no es de la calidad de Anuel ya estuviese sin carrera o sea quiero quiero es que no hemos hablado de esto y quiero resaltar esto y quiero resaltar la entrada de DJ Luyan a trabajar directamente con Anuel y las decisiones estratégicas musicalmente hablando de sus últimos temas o sea yo creo que ahora mismo Anuel está en su mejor momento musical del pasado año y medio yo no sé que ustedes piensan pero para mí Anuel ahora mismo lo más caliente ahora mismo es Anuel de lo más caliente pero entrando en lo de Mario en todos los sentidos musical producción cómo se ve cómo se está presentando y es muy cierto lo que dice Mario el traer a Luyan en esta combinación también con los Mambo King y esto fue muy acertado de parte de Anuel un movimiento un movimiento muy acertado sí muy acertado vemos con el tiempo el tiempo nos deja decir que estaba sucediendo mucha gente dijo ah que flaco se puso está en depresión esto y lo otro no ahora podemos entender que fue una dieta una dieta obligatoria bajar de peso bastante drásticamente para después cortarse porque vemos ahora el físico de Anuel que lo ha puesto en varias fotos y eso y obviamente tiene un trainer trabajándolo duro eso él se ha preparado no sé se preparó no personalmente se preparó personalmente para su carrera musical o sea cada decisión que está tomando cada tema que está tomando es certero te estoy hablando a lo que musicalmente se habla la gente aquí puede venir y puede y es súper más interesante buscar wow le habrá tirado a fulana le habrá tirado a sultano esto se la tira pero aquí no podemos obviar lo que está haciendo consistentemente Anuel cuando tenía una carrera que estaba soltando temas pero la gente sentía que estaba en pausa y desde que Luyan está en en sintonía desde que Anuel se preparó o sea la gente esto es como los aviones tú te tienes que poner tu careta para ayudar a los demás Anuel se puso su careta se ayudó él y está ayudando a su carrera lo que está soltando lo que está soltando con temas musicales es estúpido y los números que está haciendo con estos temas estúpidos la consistencia tema tras tema sin hacer esperar al público mucho tiempo es ridícula yo creo que eso es lo primordial de hablar de esto claro obviamente Molusco tiene toda la razón hay muchas referencias visualmente hablando para eso mismo pero es que para llamar más la atención no está mal que se haga y voy a explicar por qué para hacerte él tiene que seguir la continuidad lo que pasa lo que lo he explicado en el programa de radio que parte de los segmentos subimos aquí a Molusco TV lo he explicado allí y también lo explico aquí en el palabreo que muchas veces nosotros opinamos basado en cómo me caiga la persona cuando Carol hace la referencia pues Carol es chula o sea es un amor o sea es bien difícil realmente tú estar en contra de algo que Carol dice a menos que sea una cosa bien extrema y obviamente pues tú digas no te la puedo dar pero en estas cosas de tirar aire y eso pues la gente se las compra a diferencia de Anuel que su figura es un poquito un poco más pesada obviamente por su background y por lo que él representa dentro de la música urbana y que hay cosas que se las compran a Carol se las pueden comprar a otros artistas que Anuel seguramente no se las compra pero si Carol ha usado referencias de su separación con Anuel hace mucho tiempo para mí no me está para nada malo que Anuel también lo haga porque es parte del negocio es parte del morbo siempre les he dicho que hoy día el morbo está atado a lo musical y aquí claramente se ve las referencias del disco de la canción con Shakira y Carol G se ven claramente ahí en la imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla supuestamente según producción el carro en el que Carro de Anuel se conocieron aparece una referencia del carro aquí también hablando de lo de DJ Luyan también lo habíamos hablado un trabajo excepcional que está haciendo Luyan pero si Anuel no pone de su parte pueden venir siete Luyan y no pasa nada bueno ese fue el ejemplo que dio Mario cuando habla de cuando te piden en el avión que si salen las máscaras de oxígeno te las pongas tú primero y después ayudes a los demás por eso Mario trae esa analogía en el sentido de que Anuel dijo espérate espérate déjame ayudarme déjame estructurarte porque también le ha pasado muchas cosas cambios de manejo situaciones dentro de lo personal y dentro del negocio pues él parece que dijo espérate borrón y cuenta no vamos a empezar y como dijo ahorita Mario mismo estamos hablando y como estamos hablando aquí en el palabreo él trae a su team a Luyan y ahí pues crean unas estrategias un poco más agresivas hasta la vestimenta esa no era el look exactamente que vestía a Anuel estaba muy oscuro estaba muy oscuro por eso ahí tú lo notas más fresco el video esto es un tipo de video que tampoco estabas acostumbrado a ver mucho a Anuel y pues dio un giro dio un giro hasta inclusive hasta el tema con Wisin el tema está mega comercial está muy bueno los coros están bien los versos están bien se escucha o sea la combinación de ellos o sea uno de los tipos que a mí más me gusta como chantea se llama Wisin es un tipo o sea de qué tipo que chantea cabrón o sea es una cosa que tú le escuchas y independientemente si tú te aprendes su chanteo sí o no se escucha imponente ese cabrón en cualquier tema y entonces tú juntarte a chantear junto a Wisin que es uno de los más duros y escucharte a la par también el tema mega comercial me parece que Anuel está escuchando bueno Anuel también se fue en coro ahí se hizo coro también con con Wisin también o sea tira un poco del coro del tema pero no de nada que este tema este tema fue creado en la base Wisin está preparando su disco Mr. W y sabemos que cuando Wisin va a atacar con una producción de él él va con todas así es que él tiene miles de temas que graba diariamente Wisin está conseguido el trabajo los legendarios Linares ahora se unió Aix también que es parte de los que está componiendo junto a W hemos visto de grandes grandes artistas en el caso de Yankee hizo una batería de compositores que estaba Isaac que estaba Pucho cuando hizo su último disco Justin Kieler también este Justin Kieler o sea y Wisin para Mr. W tiene su equipo Linares los legendarios está Aix ahora esta canción creo que también Aix tuvo unas cuantas cosas también con Wisin en lo de la composición y creo que cuando le llevan ese tema a Noel Wisin muy inteligente dice ¿sabes qué? voy a presentar este tema a Noel yo creo que a Noel lo rompe creo que a Noel entiende eso es otra cosa de madurez entender en qué tema tú te montas y en cuál no así que cuando llega a este concepto un tema conceptual la ex a Noel y su equipo de trabajo dicen tengo el verso te lo envío una es el verso hace hacer los ajustes necesarios porque Anuel tenía una presentación en los premios en los premios ¿verdad? pero ¿qué pasa? esto es estratégico bueno tiene este tema se terminó hace dos semanas y pico y en menos de dos semanas ellos se montaron en un avión llegaron hicieron el video hablaron con los de los premios y ya lo están cantando en los premios o sea en los movimientos están certeros por eso musicalmente hablando están haciendo las estrategias que son el que estaba en una oportunidad de 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 estar en la tarima de los de los premios era Noel en un regreso y utiliza la canción que produjo con con Mambo King y Lu Yang que ha hecho unos números increíbles que es parte de un EP que se llama los rompecorazones que vienen o sea no te me quedes dormido coyote te me estás quedando dormido papi vamos a darte dos cuartos esos párpados se quedan cuatro segundos para abajo porque me gusta esos párpados se quedan cuatro segundos y yo ando para el carajo coño estoy escuchando estoy escuchando a Mario estoy escuchando a Mario porque lo que está diciendo es correcto lo está llevando en analogía en secuencia me quedo el mío cabrón ¿qué pasó aquí este coño? ¿qué pasó? estoy yo y a Mario está hablando en secuencia ahí me gusta dímelo Mario no que lo que está que lo que está pasando son movimientos estratégicos para ambos entonces Wisin dice espérate yo lo que voy a hacer es que pues claro me monto voy hago el video voy a los premios rompemos en los premios presentamos este nuevo tema el tema anterior que está en promoción de Anuel yo creo que es un win-win de ambas partes todavía no sé si este tema el negocio de de Luyan Anuel con Wisin es tenerlo todavía en Mr. W y usarlo de de sencillo o porque eso no lo sabemos todavía que sea parte del rompecorazones o de exacto si va a salir incluso en el cap en el capción que puso Anuel del tema de la de la de la producción ellos pusieron hashtag ambos rompecorazones como que pusieron rompecorazones y y algo de Wisin también bueno pero nada llamando al Morbo un poquito aquí tengo la comparación que producción rápido me trabaja las comparaciones del video de Shakira con Karol el fuego el fuego eso fue lo que dijo Goyo exacto esa es la parte de que están los dos ahí la parte de atrás está el fuego ahí está esa es la que hay así que este un poquito ah y esta parte también la tengo aquí este la 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 misma pose la modelo la modelo con la misma pose de Karol mira aquí está pap ahí está muy bien y está también ahí la pose ahí está bien chévere bueno esta pose no está tan igual pero es así eso no tiene nada que ver esa 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 estamos hablando nada Weren vamos a cambiarla este esa 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 eso 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 tengo que defender ese trabajo esto no tiene nada que ver un carajo esto es fija nada que ver nada que ver retírate con dignidad cabrón diablos cuando yo vi este como yo defiendo a Jovito aquí por lo menos ahí se ponemos a ver la modelo y Karol tiene más o menos el ombligo en el mismo lugar tiene el ombligo más o menos en el mismo lugar es verdad 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 oye si los ojos date cuenta que el actor tiene los ojos como nada que ver cabrón esto es nada que ver cabrón nada que ver jalado por los pelos ese sí este sí este sí esa sí esa sí cabrón yo nunca he visto tanta está bien el amarillismo y eso cabrón esto es bien jalado por los pelos pero cabronamente la anterior si esa 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 es ni la ropa por lo menos si la ropa fueran del mismo color se pasaba con ficha pero ni la ropa no se debe ver el ombligo nuestro productor del palabreo el ombligo aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí ahí sí y la otra dale para ella para la ahí ahí y esa también esa también esa sí pero lo único que fue que la puso en Zoom sí qué charlata este yoito qué charlata bueno nada cosa que pasó y si es la misma pero con Zoom ahí está bueno nada ahí están las referencias del tema claramente mi ex iban a utilizar algunos elementos para que la gente los cachara y se dieran cuenta que sí que Karol G está involucrada de cierta manera aquí pero se puede dedicar a cualquier persona y el tema es sumamente comercial yo creo que tiene un coro bien cabrón yo creo que los chanteos están bien cabrones los versos están duros así que yo creo que es un gran tema este corillo sí ese es un tema de ambos del doblete con Anuel y pues lo que hablamos Anuel está se ve muy char en esta etapa puedo estar de acuerdo yo creo que con lo que dice Mario está en un posiblemente en su mejor momento estructurado organizado no está fallando desde como la vestimenta de cómo se está expresando de cómo se proyecta en el video la elección de los temas sí la elección de las canciones claro claro creo que sí que sí que está un buen momento en su carrera Anuel esa es la que hay así que nada queremos saber los comentarios tuyos obviamente comparte este contenido comparte este en vivo dale like este contenido Anuel AA Wisin corillo esa es la que hay mi ex ya tú sabes que es la que hay ahí ok esa es la que hay tu ex o la ex tu ex la ex la ex la ex la ex no es la ex es la ex la ex la ex si no para que Robert lo dijo bien rápido y likes 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 porque ahora le va a este cabrón entiendes no la ex la ex la que Robert la ex la ex muy bien bueno nada comparte este contenido prometemos que vamos a hacer más palabras o menos mínimo una vez por semana cabrón estamos bien vagos diablo si hay que hacerlo hay que hacerlo así que ya tú sabes Mario BI síguelo en su cuenta de Instagram Mario BI PR Mario BI PR Mario BI TV Mario BI TV en Instagram y Mario BI PR está vendiendo Bitcoin hace tiempo no hacemos nada que lo olvide todo en Australia en Australia en Australia de Mario BI PR ahí esa es la que hay mira antes de despedirnos antes de despedirnos venimos con algo mira pero nada Mario BI TV Mario BI TV tanto en Instagram como aquí en YouTube también se puede suscribir al canal de Mario BI TV El Coyote de Show en todas las plataformas digitales bajo El Coyote de Show y también FantaCooka PR en Instagram FantaCooka PR en Instagram ¿Cuándo va a cambiar la mierda de ese micrófono este Robert? Bueno papito ya mañana 8 de la mañana voy a Radio Chat y lo cambio un momentito a Radio Chat la marca la marca la marca era realista y te acuerdas que la marca creo que era realista y la marca ya ni existe eso no existe Radio Chat esa tienda no existe ya hace rato cante cabrón ya hace 100 años que no existe mira tenemos aquí otra comparación que me están enviando antes de despedirnos otra comparación de similitudes del video para que la gente porque no queremos es que no quiero que se me quede nada yo me río porque es que es lo que vamos a ver no, no, no es porque Yogito se quiere reivindicar Yogito se quiere reivindicar Yogito este nuestro productor se quiere reivindicar él con nosotros similitudes debido a video vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está ahí está eso sí que es igual igualito igualito eso es como cuando jugabas Memory y sacabas el quino de la fresca pensabas que lo habías pegado sí, sí pensabas que lo habías pegado sí, sí ya lo Memory es cabrón Memory Diablo eso es clásico ahí está de llores señores chequeamos corillo el palabreo aplausos palabreos ay puñeta gracias 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 gracias